Desde San Francisco de Rincón, Guanajuato, y a través de la diputada Michelle González Márquez, productores de la industria sombrerera, nos hicieron llegar una muestra de su trabajo que enorgullece a todo nuestro país. Este es el municipio que más sombreros exporta en el mundo, y por eso es reconocido como la capital mundial del sombrero. Muchas gracias a los sombreros de San Francisco de Rincón y a la diputada Michelle González Márquez por fomentar la cultura y tradición del sombrero mexicano.